En esta presentación, voy a comparar los tres países, Guatemala, Perú y Chile, y sus sistemas educativos. En Guatemala, los niños de 4 o 6 años existen a la educación pre-primeria. Hay tres modalidades, parvulos, pre-primeria bilingüe y pre-primeria acelerada. Parvulos y pre-primeria bilingüe son dos horas diarias de atención. Pre-primeria acelerada es para niños 1 a 7 años. El próximo es la educación pre-primeria. Es obligatoria para los niños de 7 a 14 años. Los niños de estudio están divididos en dos ciclos de 3 años cada uno. Durante el primer ciclo, los estudiantes trabajan con contenidos entregados alrededor de temas como ¿Quién soy yo? Durante el segundo ciclo, se está centrado en las áreas lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, expresiones dinámicas y creativas. Después es la educación secundaria, que comprende un ciclo básico o de formación general. La duración es de 3 años. También comprende un ciclo diversificado o de formación profesional, cuya duración es de 2 o 3 años. La educación superior es ofrecida por una universidad nacional y universidades privadas. Hay un nivel superior en términos que también se llama creyeras técnicas, que son de 3 años. La evaluación en Guatemala hace énfasis en el uso de la formación formativa de la misma. En Perú, la educación inicial se ofrece en ciclos. Se ofrece en cunas para niños menores de 3 años, jardines para niños de 3 a 5 años y a través de programas no escolarizados, destinados a niños pobres de las áreas rurales y urbanos marginales. Según la Constitución del año 1993, es obligatorio un año de educación inicial para la población de 5 años de edad. La educación primaria tiene una duración de 6 años. Para los estudiantes sean promovidos, se necesita un promedio de 11 y probar por lo menos lenguaje o matemáticas. Si el estudiante es promovido, va a la educación secundaria. Hay dos ciclos. El primer ciclo consiste de 2 años. Constituyen el bloque de la educación obligatoria. El segundo ciclo consiste de 3 años. Es diversificado con opciones para estudiar ciencia de juvenistas o técnicas. La educación secundaria es obligatoria para los niños de Perú. La última forma de educación en Perú es la educación superior. Aquí ofrecen programas de formación de maestros y una variedad de opciones de formación técnica en carreras. La educación superior consiste de no menos de 4 semestres académicos ni mayor de 10. También institutos y escuelas superiores que otorgan títulos de profesional, técnico y experto. Las universidades otorgan títulos de bachillería, maestro y doctor. Chile tiene una organización descentralizada. Su administración se realiza a través de instituciones del estado, autónomas, municipales, particulares y fundaciones. Hay cuatro niveles de educación. Preescolar, básico, medio y educación superior. Hay un sistema gratuito de educación básica y fomenta el desarrollo de la educación en todos sus niveles. El primer nivel, preescolar, es voluntario para niños menores de 6 años. Imparten en forma gratuita. Gran parte de la población infantil chilena inicia su educación en los 5 años. El próximo es el nivel básico. Este nivel es obligatorio. Se ingresa a él a los 6 años de edad y tiene una duración de 8 años. En este nivel hay educación especial para estudiantes que necesitan más ayuda en las clases. El próximo nivel, medio, no es obligatorio. Este constituido por cuatro cuadros y se imparte en liceos científico-humanistas y técnico-profesionales, estatales, particulares subvencionados y particulares pagados, en las ramas comerciales, técnica industrial, agrícola y marítima. El último nivel es el nivel superior. También se llama nivel postmedio. Consiste de universidades autónomas dependientes de estado o universidades privadas, institutos profesionales de educación superior y centros de formación técnica. Ahora voy a comparar los sistemas educativos. Chile tiene uno de los programas más efectivos. Una cosa que los separa del resto es que tiene una organización descentralizada. Entonces, las escuelas pueden elegir el currículo. También, los maestros de Chile tienen mucha más responsabilidad de los grados en sus clases que Perú o Guatemala. Recientemente, ha habido reformas de educación en Chile que hace a los maestros más responsabilidades. Guatemala tiene un énfasis con evaluaciones en el uso de la función formativa de la misma. Este es algo que puede ayudar a los estudiantes para sus futuros utilizando habilidades de la vida real. Finalmente, una de las cosas similares entre los tres es que todos tienen cuatro niveles de educación. Algunos niveles para los países se descomponen más, pero los niveles básicos son los mismos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.